muy buenas tardes amigos les saluda su amigo de pesca con el guinio 503 ahora estamos transmitiendo desde la casa el motivo de este vídeo es para para enseñarles el tipo de amarre la línea que os que ocupó los distorsadores que ocupó los anzuelos que ocupó el líder que ocupó la caña y el carrete que ocupó en el castell de california rampa west este vídeo lo estoy haciendo porque un amigo y hace días me estuvo preguntando y espero también que le sirva a la persona a cualquier persona que vaya a pescar a la rampa west también perdón también éste estoy haciendo también este vídeo también porque el amigo 0030 francisco me preguntó qué línea usaba en el cual de california y aquí les voy a estar explicando los dos tipos de amarre que ocupó en cual de california y en castell de rampa west así que mis amigos espero que les guste el vídeo o sea sagrado o sea de su ayuda para los que van comenzando pero que les sirva de algo lo poco que sea y así que quédense conmigo y vamos a empezar a hacer el amarre vamos a estar enseñando el tipo de línea que ocupó el tipo de líder que ocupó fluorocarbono la línea por si quieren ustedes usarla así que sin más palabras vamos a comenzar señores la línea que ocupó en castell de california es esta miren señores es una y solo 9 es de 4 libras lastimosamente están está miren pueden ver por ahí 4 libras lastimosamente está señores ya no la he vuelto a encontrar este fue un regalo de mi amigo buscar pesca en california 503 que me lo regaló la otra vez que andamos pescando trucha me dijo que la probara esta y yo no la probé para las truchas ya que hoy y una temporada que empezó la temporada de striper le estuvo ocupando este carretito shimano me estuve ocupando también shimano siena pueden ver aquí 500 para trucha con línea de 4 que esta línea que estuve usando en en castell en rampa west y así también como esta cañita okuma siete pies esta es de dos piezas si pueden ver por ahí no sé si alcanza a ver no sé si no logra no me logra ver muy bien esta es esta cañita es de dos libras a ocho libras así que éste estuve usando el día que agarre los 7 los 7 es bonito de striper ahí en en rampa west como todos saben pues el procedimiento del carrete como va y todo es que ya lo tenemos aquí puesto déjenme lo corto porque en bueno ahorita ya no he vuelto a regresar a la pescara a castell se ha puesto muy despacio castell en california también desde la orilla pues ahí en defil una vez ahí en defil otro día no había nada estaba muerto el pique así amigos aquí va este vamos a hacer el arreglo que estuve usando en en la rampa west y se dirá espero que le sirva de algo el que quiera animarse así pueda pescar así pues ya es decisión de cada quien como les digo yo estuve pescando cuatro libras y la verdad me ha dado un resultado ustedes saben también que pescar con línea delgada también se corre un riesgo de perder la captura que tienen pero así también como ustedes tienen el riesgo de perder la captura así mismo se me olvida esta cosa así mismo se divierten también la pelea con estas cañas y esto estos son los los es los destrocedores que yo ocupo de esta marca lo pueden ver o sea no estoy patrocinando nada pero ni me están pagando por patrocinio pero estos son los que yo ocupo este es de ya les digo un site número 8 de cincuenta libras de cincuenta libras no se si lo logra alcanzar bien cincuenta libras hay número 8 este es el destrocedor que yo ocupo que estuve ocupando y sigo ocupando donde es castellet y espuelet los dos los mismos dos estoy ocupando un destrocedor si lo pueden ver muy chiquitito el nudo que yo hago es este miren amigos yo se que hay muchas personas que ya tal vez se lo pueden si pueden ver de allí pueden ver pueden ver amigos para que vean como yo hago mi nudo miren destorcedor la línea y luego agarro las dos líneas me voy a tensar un poquito la línea pueden ver aquí está la punta la línea la jalo luego de eso pueden ver luego de eso dejo una dejo una una ondita así tres líneas agarradas las agarro aquí las tres líneas con estos dedos y con este empiezo a darle cuatro vueltas tres líneas agarras dos uno dos tres tres cuatro después de esta punta pueden ver esta punta esta la meto en la en la en la en esta de acá les va a quedar algo así más o menos luego solo jalan despacito ya les queda así jalan ojalan ojalan y ya quedó el nudo hecho del estorcedor luego de eso yo tiendo a cortar lo que es un pedacito así dejar así por si si se llega a barrer tengo un espacio de de que no se me vaya a soltar y la línea trenzada que estoy ocupando esta la persona que me la que me la recomendó fue un amigo ahí en el taco shot el amigo ese un coreanito del taco shot que es también señores es la daigua florocarbono de seis libras me ha salido buena cien por ciento recomendada para ustedes la que la quiere usar el que la quiere probar este viene siendo casi casi le viene pegando a la de cuatro libras el sae y agarro un pedazo de estos por lo menos así un pedazo así o más o menos así no mucho como unos bueno unos 18 esta muy corta una 18 pulgadas quizás así o así más o menos una abrazada digamos así lo mismo volvemos al mismo procedimiento pasamos lo mismo miren agarramos hacemos esto cuatro vueltas una dos tres cuatro lo mismo lo mismo como le dejo ahí así les va a quedar lo mismo como le dejo ahí no me gustó este se me hizo tienen cuidado que no se les haga el colocho porque pierde un poquito de resistencia la línea miren amigos vengo lo mismo agarro las dos líneas agarro una una dos tres cuatro 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 miren así así les va a quedar este torcedor la línea de cuatro y el y ahora ocupo estos anzuelos estoy ocupando estos anzuelos mosquito número uno si pueden ver por acá este está muy buena el anzuelo la verdad miren yo lo que este nudo lo que yo hago en mi anzuelo lo meto lo meto miren no sé si se logra a ver no sé si se logra a ver anzuelo línea este del frente del anzuelo por el frente del anzuelo yo meto la línea y la saco por atrás de la espalda del anzuelo la espalda del anzuelo de allí agarro el hilo la línea con el anzuelo así así y luego la punta saquen un poquito punta de la punta regresan y hacen tres una dos tres perdón cuatro tres cuatro yo le doy cinco a como ustedes se sientan seguro seis después de estar así yo agarro y esta puntita pueden ver no sé si puede ver así ahí si se mira esta puntita la meto aquí y luego sostengo estos tres y jalo miren y le va a quedar así el amar en el anzuelo luego lo que hago es jalar un poquito corto un poquito lo mismo siempre dejando un un pedacito en la punta y así este señores este es el amarre que yo ocupé en Castle California rampa west y esta fue la caña de siete pies que yo ocupé con los con los sienas que yo ocupé en Castle California el día que yo agarré los siete stripes ahora vamos a hacer el amarre lo mismo pero nos vamos a pasar a Cual de California les recomiendo algo yo compré este carretito porque tuve un accidente con un carrete de los míos que fue un Okuma que era 500 también y me gustó el carrete me gustó el carrete dije está bonito pero me lo llevé ese día a estrenarlo allí en Cuali California este es un no sé si lo logran ver es un levis 500 también me lo llevé pero tuve una captura que la primera captura lo barrió por dentro me lo quebró señores no le recomiendo ese para Quinley no le recomiendo carrete le recomiendo los chimanos que están bien buenos los chimanos llenas sean las 10.000 sería más mejor bueno bueno para mí en especial y en en California estoy pescando con esta varita que la verdad era mi sueño tener una de estas pueden ver esta es una la marca es una jackal algo así yo no sé no lo puedo pronunciar mucho esta es de 6 pies 6 pulgadas pueden verla por aquí por aquí así es una jackal 100% original japonesa es light y es de de 3 libras a 6 libras de 6 pies 6 pulgadas esta es la que estoy usando ahorita en Valley California y el carrete que estoy ocupando pedí un carrete en Amazon pues la verdad yo no soy no soy un conocedor a los carretes pero es me llamó mucho la emoción un carretito de la marca como les digo yo siempre no me están pagando si están me estoy patrocinando pero les digo pedí una marca un Cadence 1000 este es el que estoy usando ahorita Valley California vamos a poner por acá acá está el carretito muy bonito la verdad me gusta hace un buen trabajo con mi cañita y les digo y la línea que estaba yo usando en Cuidro de California y es esta la misma me ha funcionado bien me ha resistido bien de 6 libras 6 libras y también hay muchas personas que ocupan esta máxima de 5 libras Ultra Green esta es esta es hecha esta es hecha en oro Oregon perdón Oregon y esta esta es taiwanesa la verdad me gusta más esta que esta para mi las recomendaciones es si quieren pues pueden probar esta la máxima o pueden probar esta la super co polymer es de la misma Easternline pueden ver ahí yo no puedo mucho muy bien en inglés que le diga que ahí tratamos de hacer la cacha dijo pero es esta la que estoy ocupando en un carrete 1000 lo mismo los torcedores los mejores algo caritos pero son mejores anzuelo mosquito hood número 1 sai 1 fluorocarbono 6 libras da igual lo mismo señores estoy pescando flatline mismo estoy haciendo el mismo nudo el mismo amarre todo 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 lo mismo lo mismito lo mismito una le doy una dos tres cuatro cinco se vuelta la meta en la orejita esa que queda halo miren miren siempre siempre lo único que a mí es la maña que me hace que se me olvida siempre le pongo hay disculpen señores que siempre me olvida usar la tijera no estoy acostumbrado a esto aquí está lo mismo el líder lo mismo lo mismo lo que les digo mosquitos disculpen pero no aburrís señor esto algo lo hago para que el amigo 00 parece que se llama ahorita como se llama el amigo y se puede ayudar un poquito el amigo 0030 francisco se puede ayudar un poquito el mismo amarre también en el suelo vamos una dos tres cuatro y cinco a las cinco yo lo detengo pero la puntita la meto en la que me queda aquí en la una vueltecita esa halo halo al otro lado corto y así mismo me queda otra vez el otro líder y esto es cuando la compuerta en quidley california está cerrada pero cuando la compuerta está abierta pescamos diferente siempre seis libras seis libras de floro carbono destorcedor de cincuenta libras anzuelo número uno pero ahora vamos a estar usando como si la compuerta está abierta llega en quidley california pueden estar usando una pesa o bien de media o bien de tres cuartos estas son de media y algo que aprendí porque dicen que uno con ver aprende aprendí de una persona de un amigo allí que estuvo pescando yo solo lo estuve observando aprendí que el amigo cuando está abierta la compuerta pone una chibolita así así la chibolita pone la pesa pone la mete introduce la pesa no esto creo que son una parece introduce la pesa y luego de eso pone otra chibolita aquí miren queda así este es el famoso Carolina Rich Rich o Rich algo así miren pero de ahí luego venimos y lo amarramos yo me preguntaba por qué el amigo este usaba así y ya les voy a decir el por qué uno dos tres cuatro vámonos jalamos y luego lo mismo siempre las dejo yo un poquito ahí de y el amarre les va a quedar así amigos miren pero yo yo preguntaba el por qué el amigo le ponía otra perlita arriba y me estuve dando cuenta que yo perdí seis amarres así sin esta perlita así nomás el Carolina Rich Rich o Rich nada como se dice así yo perdí seis amarres en ese momento que la compuerta estaba abierta y él estaba pescando lo mismo pero la única diferencia que tenía una perlita arriba y esta perlita ayuda que cuando el lanzo que cuando llega alguna roca no topa lo que es la pesa y luego como que no se abro no sé si estoy en mi como les quiero decir una certeza va pero ayuda que que deslice así que cuando la compuerta esté abierta quickly california pueden pescar así este es la marra que yo que estuve ocupando quickly california así que amigos espero que les haya gustado este tutorial poquito de lo que he aprendido y lo estoy compartiendo al amigo 00630 no perdón 00 parece que se llama 0030 francisco 000030 francisco para que pues lo pueda hacer y así que con esto se despide su amigo de pesca con el junior 503 así que nos miramos a la próxima bendiciones a todos y esperen el sorteo de la gorra no se me ha olvidado este en estos días creo que lo vamos a hacer primeramente dios pero lo vamos a hacer en un en vivo así que estén pendientes señores y que dios los bendiga lo guarde donde quiera que estén misiones hasta la próxima